Hola amigos de Carabela TV, bienvenidos al primer programa de Shiba Deportiva. Aunque la verdad, como toda Carabela TV, nos vemos renovado y ahora nos llamamos Edge Deportes. Queremos agradecer cordialmente a War y a Lucha Libre Ecuador para hacernos esta invitación para cubrir este evento de Lucha Libre. Nos encontramos en un lugar que ustedes ya conocen, ya estuvimos aquí. Nos ubicamos en la arena War, ubicado justamente detrás de la guía de los granados. Así que no se lo pierdan, síganos, van a tener lo mejor de este evento y vamos allá. La Lucha Libre Ecuadoriana tuvo el pasado 7 de marzo su gran ceremonia de pelea. Y tal como su nombre lo indica, esta es una increíble noche donde pudimos disfrutar de una batalla real, donde los mejores luchadores del país buscaron obtener la victoria. Es por eso que hoy Carabela TV y el equipo de Shiba Deportiva te traen la recopilación de los mejores momentos de este combate. Así que dale un me gusta a este video y míralo hasta el final. La noche se vistió de gala con la entrada magistral del luchador de Puerto Rico. Nos encontramos ya un poco internacionales aquí desde Puerto Rico, así que dime, ¿por qué te dicen El Guapo? Bueno, El Guapo de Puerto Rico, actualmente el que me entrenó a mí para ser un luchador, él estaba buscando qué nombre le pongo, qué nombre te ponemos, qué nombre te ponemos. Y un día me dijo, encontré tu nombre y tu nombre va a ser El Guapo de Puerto Rico. Y desde ese día soy El Guapo de Puerto Rico y por supuesto es que soy tan guapo. Y dime, ¿qué te ha parecido Quito en Ecuador? Quito, yo amo a Quito, yo estuve aquí en el 2010, trabajé seis meses, entonces y después de... He estado regresando, la última vez que regresé fue en el 2015 y no luché, lo que hice fue de apoderado cuando vino el Mulek y me traicionó, pero pues... Y ahora ya tuve, dije, pues lo que me queda todavía en el tanque vamos a... A darlo, a darlo y que sea lo que Dios quiera. Y gracias a Dios sobreviví. ¿Cómo fue de difícil, cómo sentiste entrar al cuadrilátero en la Real de las Batallas? Duele, eso duele, esos muchachos dan duro y el actito marcado, como puede ver. Hacía tiempo que no cogía un manoplazo en el pecho y eso dolió, que sí. ¡Auch! Eso lo vamos a poner ya varias veces en el video, como lo van a ver. Así que nos puedes mandar un saludo para nuestros amigos de Carabella TV. Cómo no, un saludo para todos los televidentes del Guapo de Puerto Rico. Espero volver pronto y nunca cuenten con el Guapo de estar fuera de circulación, porque yo estoy lleno de sorpresas. Pero un saludo a todos. Sin embargo, esto solo fue el inicio, pues en breve al ring saltaron dos luchadores armados con palos de kendo, quienes buscaban el título crucero de World. ¡Dentro de los Estados Unidos! ¡Dentro de México! 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 ¡Gracias! Y Smith está mirando al Pablo Quento a la misma vez. ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Ahí queda más para que no se! ¡Hacen el peor! ¡Vamos allá que en el gol! ¡Vamos allá! ¡Vamos a! ¡Voy pido a la costumbre de la barril de Los Palatres! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Están destulando! ¡Están destulando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! la lucha es que se puede dar con los palos que no, en donde quiera la lucha es que se puede dar con los palos que no se puede dar con los palos que no se puede así que dime, ¿cuáles son tus impresiones de la lucha esta noche? esta noche, no se bien que paso, se borro el cassette, me ahogué y aparecí en los camerinos pero eso es lo de menos, porque voy a exigir la revancha que me corresponde, sea con kendo sea con sillas, sea con mesas, con escaleras, como quiera y esta vez no me va a coger dormido porque estoy entrenando y estoy listo para J. Smith ya saben, así que ya está pactada la lucha J. Smith, tienes la invitación de Pranoia para subirte a ese ring y volver a poner campeonato crucero en juego para irme a jugar con el siguiente porque no se puede ayudar, sino que no se puede ayudar, no se puede ayudar con los palos que no se puede ayudar, no se puede ayudar, no se puede ayudar No le funcionó parece, copa en la rodilla. O sea que yo sé que aunque esas patadas en la pierna derecha son fuertes, no tienen la misma fuerza. ¡Quién está en el campeón mundial de World's 100 Fuegos! Así que dime, ¿qué tienes que decirle a tu oponente al que derrotaste esta noche, a Pardo? Bueno, él sabe que yo lo respeto mucho, siempre ha habido el respeto entre los dos, comenzamos juntos en este negocio La lucha de hoy fue difícil, es un digno contrincante siempre, como lo repito, lo voy a respetar bastante Pero este es mi momento, es el momento de Cienfuegos, Cienfuegos es la cara de la lucha libre ecuatoriana hoy por hoy Y no, pues, ya vieron los resultados, Cienfuegos, a pesar de todo, demostró por qué es lo mejor, no solo es aquí, es aquí también Encuentro con Pardo, así que dime Pardo, ¿qué opinas sobre tu batalla con Cienfuegos? Ah, mira, bueno, con Cienfuegos, es difícil ganar cuando te quieren lastimar, ¿no? Entonces, eso fue muy jodido porque yo respeto a Cienfuegos, lo conozco bastante tiempo, somos como hermanos Pero cada uno toma rumbos distintos, ¿no? Es bacán que la gente otra vez vea de lo que soy capaz Acto seguido, la adrenalina inundó la arena de War, cuando la lucha de mesas, escaleras y sillas Dio inicio a una carrera para obtener el maletín, que colgando, invitaba a que el mejor guerrero lo tomase ¡Esta es tu mujer, Luzero! ¡Esta es tu mujer a la dica! ¡Ella va a la rodilla! ¡Párriesga, hasta pero está! ¡Me empezó a la hora, desde el reto que empezaría a hacer esto por primera vez! ¡Que dice, porque si, que le llegaba a la dica! ¡No entiende, pero la meta! ¡No, no, no, no! ¡Se volvió Hago esto! ¡Suscríbete al canal! No vamos a ver qué pasa. Que valenza quiere ver tal cosa de cerca. ¿Qué hace, va? ¿Qué hace, va? ¿Qué hace? La abставля. La abastada. La siguiente hay que llegar. Disculpa. Perdón. ¿Alguien es su lado? ¿Qué ha pasado de ti? ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara, pala! ¡Bien! ¡Bien, bárbara! ¡Bien, bárbara! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no lo vi, yo no lo vi, él me preguntó y ya dijo, mete mano, mete mano, ahí está. Me encontré con otros fans, ¿cuál es tu nombre? Claudia. Francisco. Vamos a comenzar, aquí me decían que es el primer evento que viene, ¿qué te ha parecido el primer evento? Super chévere, muy interesante. ¿Qué les ha parecido en general el evento? Bastante chévere, la verdad me gustó como los luchadores entrenaban y todo, estuvo bastante bien. Muy bueno, estamos esperando ya la Real de las Batallas, ojalá tengamos muchas sorpresas también. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Qué le ha parecido el evento? ¿Y qué esperan? ¿Están emocionados por la Real de las Batallas, el evento principal que tenemos esta noche? Obviamente esperaría, también está todo súper chévere. Y vamos a preguntar, ¿cuál es su luchador favorito de War? ¿Quién quiere responder primero? A ver. A War. ¿Aquí? Pardo, pardo. ¿Acá? Me gustó para Noya. ¿Y acá? Pardo, pardo. Desde el primer evento que viene ya tienen favoritos, así que no se olviden de seguir la página de War, de seguir también la página de Lucha Libertador, aquí estamos también con un compañero de esta alianza que estamos haciendo. Y nos vemos en la Real de las Batallas. Bueno, nos encontramos en la Arena War, en el evento que es la Real de las Batallas y me encuentro con los fans más jóvenes de War. ¿Cuáles son sus nombres? Tomás. Enzo. Sebastián. Agustina. ¿Tu nombre? Día. ¿Y ustedes qué? ¿Les ha parecido el evento? ¿Les ha gustado? ¿Están disfrutando? Esa segunda vez que venimos, pero está increíble. Sí. Claro, está impresionante esto. ¿Cuál es su luchador favorito de War? Cárcamo. Cualquiera. Cárcamo. 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 Pesadillas. Pichas. ¿Y qué les motivó a ustedes venir a War? O sea, vienen a entretenerse o vienen simplemente porque les gusta. Solo porque nos gusta. Los papás nos traen a no hacer nada. Los papás no hacen nada, dice. Porque no tenemos que hacer nada. ¡Cómo sea! ¿Entonces están preparados para la Real de las Batallas? Sí. A ver, griten War. Una, dos, tres. ¡Sí! ¡WAR! Muchas gracias. Esta fue la primera parte de esta cobertura especial llena de euforia y combates increíbles. Así que si no deseas perderte la siguiente entrega, no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Recuerda también seguirnos en todas nuestras redes sociales y mantenerte al tanto de todo lo que tenemos para ti. ¡Nos vemos en la próxima entrega de Ex Deportes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!